Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Bueno y comenzamos ya esta horita de programa, acompañados de todos ustedes, de sus buenas energías todos los mensajitos que nos están llegando a través de las redes sociales, a través del correo electrónico y mejor dicho, feliz martes, ahí que usted se está acomodando André, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un martes, yo se los confieso, hoy para mí ha sido un martes bien extraño ¿Por qué? Porque es un martes como con sensación de lunes, pero con ansiedad de viernes, pero con ganas de sábado Ha sido un martes tan particular, no se imaginan Ella es rara, ella es un poquito rara, un poquito extraña A mí el día de ayer, realmente yo lo sentía como si fuera un jueves ¿Vieron? ¿Vieron? Es que lo de confundir días, o sea, algo de cosmovisión No, o de nosotras dos, ya me estoy despreocupando Y además porque es que hoy, hoy sí ha sido un día, digamos que muy particular Acá en la ciudad de Medellín, vimos hasta caballos, personas en caballo Sí, por las vías de nuestra linda ciudad Y aparte de eso, porque es que hoy sí fue un día muy soleado Y que de hecho, ahí nosotros estamos diciendo, menos mal no ha llovido Pero sí, ya empecé a escuchar que va a caer agüita y de la fina Ya viene el buen aguacero, bueno, estamos en abril En abril lo entendemos, abril lluvias mil Esto se viene después de Semana Santa casi siempre Antes, bueno, saben que de hecho me parece tranquilizador Porque tengo como un recuerdo de años en los que ha sido el verano muy fuerte Y que no hubo lluvias y de hecho era muy preocupante En que la temporada de lluvias no tenga lluvias Me parece un fenómeno más asustador Entonces, de cierta medida, en cierta manera Pues a mí sí me tranquiliza un poquito Que las cosas estén en su flujo, entre comillas, normal Normal, pero ahí el IDEAM no ha salido de pronto con tantas buenas noticias Porque manifiesta que en junio se volverían a presentar esas precipitaciones En mayo, también la debida, pues porque hay una del 3 de mayo Y otra más o menos entre el 23 y el 24, aunque la tengo yo muy presente Siempre en esas fechas ¿Por qué se sabe esas fechas de memoria? ¿Sabes por qué? Bueno, el 3 de mayo porque tiene ahí una relación como medio religiosa Es el de la Santa Cruz, ¿cómo es? Sí, el de los mil Jesús Sí, creo que es esa Y la segunda, el 23 de mayo Porque me han tocado unos hechos, digamos, de inundaciones en esas fechas 23 y 24 de mayo La recuerdo muy bien Una del 24 de mayo El 23 de mayo, perdón Del 2012 en Ciudad Bolívar Que me tocó Ese municipio quedó bastante afectado en esa ocasión El suroeste El suroeste antioqueño Y en otras ocasiones, pues también me ha tocado entre el 23 y el 24 Que no ha sido tan grave Pero la recuerdo Mientras entramos en materia con todo el contenido informativo Porque tenemos contenido informativo y tan variado Que ustedes no saben las sorpresas que les tenemos por acá Acá vamos a hablar de todo Pero yo que recuerdo Temporadas de lluvias fuertes Para mí es muy particular ¿Por qué en octubre siempre llueve? Te voy a contar por qué Porque en octubre es mi cumpleaños Y en todos mis cumpleaños llueve No me ha tocado un solo cumpleaños sin lluvia Eso no respetó ni 15 Ni que estuviera fuera de la ciudad Cumpleaños con lluvia Entonces Mejor dicho Usted tiene una nubecita Desde el día de su nacimiento Pero una nube muy bella Quiero decir Y leal Porque No te abandona No me abandona Cumpleaños Ahí está celebrando conmigo Le da tanta emoción Que llueve Que llueve a cantaros Bueno entrando un poquito En materia de los temas Que nosotros vamos a abordar El día de hoy Primero ¿Cómo fue este día Sin carro Y sin moto En la ciudad de Medellín Y en el área metropolitana Lo segundo El día del idioma Porque estamos en la celebración Del día del idioma Un saludo Aparte Muy especial y caluroso A Alexea Alexita bonito Se está mejorando Como te queremos Nuestro Alex hermoso Y con seguridad Mañana va a venir Pero mejor dicho Que le piquen la lengua Por todos los lados Y va a estar cargadito De mucha información Yo sé que sí Lo otro Son los nombres Que se están poniendo ahora Digamos que de moda Pero es que una cuestión Con los nombres Tengo mi reserva Porque eso no se cambia Tan fácil como cambiarse De camisa No y la gente Es para toda la vida La gente se encariña Con los nombres al final O sea ellos mismos Empiezan a aceptar Esas combinaciones particulares Que se están dando Sí que sí La ansiedad que hemos sentido Muchos Porque sea viernes ya Porque sea ya ese Bueno jueves en la noche Viernes madrugada Tiene que ver con esto De los nombres Pero Sí señora Ustedes quieren saber Qué nombres son Pues se tienen que quedar Conectados con nosotros Para poder tener Esa información Bien particulares Los nombres Claro que sí Aparte de eso Vamos a tener también Una información particular Porque no sabemos Juan Gabriel qué Sí Esta estrella mexicana Por qué nuevamente Funciona en el espectro mediático Está hablando de que hablar El que ya falleció Pero la verdad Ni sí O sea porque es que Por ahí están Con un cuento más bien raro Y ese ahorita Lo vamos a aclarar Claro que sí Y lo otro Que nosotros vamos a estar Anunciando el día de hoy Es porque después De 52 años Del festival Vallenato Van a abrir convocatoria Para las mujeres Hombre Qué maravilla Me gusta mucho eso Es decir que Ahí sí voy a Declarar mi infinita ignorancia Ustedes en casa Deben saber mucho más que yo Pero el festival Vallenato No tenía participación femenina O no No señora El festival De la leyenda Vallenata No tenía Ninguna categoría Para las mujeres En este caso La mayoría O el galardón Se busca Desde Digamos que Estas acordeoneras ¿Cierto? Ya, ya, ya En el 2016 Se dio un encuentro De vallenateras Por así decirlo Ya le voy a decir el nombre El encuentro El encuentro vallenato femenino Y ahí fue donde Empezaron a ver Que si realmente Habían una buena cantidad De mujeres Que le apostaban al género Y que eran muy buenas Pero eso ahorita Se lo voy contando Más tarde Entramos en materia Entramos en materia Claro que sí Y nos vamos con nuestro primer tema del día Porque Bastantes cosas que se estaban celebrando Hoy es un día muy particular Y yo creo que es un día muy bonito Para los que tenemos El ¿Cómo decirlo? El privilegio heredado De esta hermosa lengua Que es la lengua española Hoy Se conmemora Se celebra A nivel mundial El día del idioma Un día que se ha institucionalizado Por parte de las Naciones Unidas Para celebrar Esa diversidad Y ese bonito Como lo decía Honor y privilegio Que hemos heredado De la lengua española Se celebra Más bien En conmemoración A Miguel de Cervantes Saavedra Por su gran obra De la literatura hispánica Que es El Quijote de la Mancha Recordemos Miguel de Cervantes Muere En 1616 El 23 de abril Y es por eso Que se escoge esta fecha Para celebrar El día del idioma A nivel internacional Hay otros que se van más allá Y hablan también De la muerte de Shakespeare Si no estoy mal Sí Porque es que tienen Ese mismo día Un 23 de abril Pero obviamente En otra época También murió Shakespeare Ahora Es el nacimiento Teníamos en pantalla Algo muy bonito Ya en ese momento Estamos viendo otro Pero teníamos en pantalla Algo muy bonito Y era la portada Que tiene para el día de hoy La página de las Naciones Unidas Dedicada a nuestro queridísimo soñador De las mariposas amarillas A Gabriel García Márquez Rindiéndole un homenaje Como ellos lo dicen Esto no son palabras mías A uno de los más grandes A uno de los mejores autores hispanoamericanos Que recibió ese premio Nobel Por su gran obra Cien años de soledad Con esa fotografía Las Naciones Unidas Celebra también el día del idioma Y a mí me parece que es para llenarnos de orgullo Totalmente de acuerdo Y además porque es que Gabriel García Márquez Ha estado de boca en boca En los últimos meses Por la cantidad de cosas Que hemos sabido de ellos De la película Que se va a celebrar De 100 años de soledad Por la cantidad de reconocimientos Que se han hecho No solamente en Colombia Sino en otros países del mundo Frente a este Nobel De la literatura colombiana O mejor dicho Para todos nosotros Un orgullo nacional Adicional al día de la lengua Digamos que acá en Medellín Lo celebraron de una manera muy particular Y que finalmente nosotros decimos Bueno, es una entidad Que nos llena a nosotros de orgullo Como es el Metro de Medellín ¡Ay, qué lindo! Y tuvieron una sorpresa bellísima Hermoso, hermoso, hermoso ¿Para qué? Pero a nuestros colegas comunicadores del Metro Felicitaciones Se están luciendo Completo, se bajaron Se bajaron La sacaron del estadio con esa ¿Qué hicieron? Claro que sí Porque le comento que Para las personas que tuvieron Digamos que esa primer salida En horas de la mañana Del Metro En el funcionamiento Pues se toparon con la linda Y hermosa sorpresa Que en cada silla Había un libro De estas palabras rodantes Ahí están de pronto Viendo las imágenes De los libritos Que se estaban dejando En cada uno de los vagones A través de las redes sociales De esta entidad del Metro Como vieran O sea, de esta manera Preparando toda una sorpresa Para los visitantes del Metro Porque llegó un señor Muy bello Y era como dando los libritos Como a la carrera Para que cada uno Le diera Conrientito Sí, es como cuando uno Prepara una sorpresa Para un cumpleañero O alguien que uno quiere Y estima realmente Y lo más bonito Y de rescatar Por lo menos En lo que a mí me pareció Fue en el momento En que llegaron las personas Porque casi siempre Uno empieza a saber A la gente Que eso llega Estratégicamente Buscar el puesto Para no quedarse sin su puesto Llegaron Cogieron el librito Y automáticamente ¡Pum! A leer A leer Se fueron leyendo Sí, eso fue lo más bonito Que eso me parece Muy, muy bello De rescatar Y de volver Digamos que a esa tradición De leer O sea, es que tenemos Todos los medios Hay un periódico Que lo hace gratuitamente Uno o varios periódicos Que lo hacen gratuitamente Y que la idea es coger el hábito Ahí está el señor Que les estaba comentando Esa era afanadito Poniendo los libros Mejor dicho Para que cada uno Tuviera su ejemplar En las manos Y el recorrido Fue muy diferente En una misión Muy apoteósica Me parece, Yasmín Porque el primer vagón Que sale O el primer tren Que sale Es aproximadamente A las 9.22 De la mañana A las 4 A las 4.22 De la mañana ¿A qué horas Estaban estos hombres Y estas mujeres Trabajando Incansablemente Para que los usuarios Del metro Tuvieran acceso A estos libros Y es tan bonita La gestión Que incluso En uno de los videos Que estábamos viendo Una de las conductoras Del metro Viene con su libro De palabras rodantes Al lado Para todos Hubo Incluso En los mismos Torniquetes De la entrada Los estaban repartiendo Para quienes no pudieron Llegar a ese primer recorrido Y estaban en varias estaciones Me parece que es una manera Maravillosa De celebrar un día Tan bonito Como es el día Del idioma Que heredamos Por las razones Que sean Pero que heredamos Y del que nos debemos sentir Supremamente orgullosos El español Es Hay varias posiciones Pero en ese momento Se dice Es la segunda lengua Más hablada Solo le gana el chino Oiga estamos por encima Del inglés Por encima Estamos por encima Del inglés Y eso a partir De que momento Empezó a cambiar Porque primero era Primero el inglés El inglés Después el mandarín Bueno yo creo que mandarín Mandarín Lo que pasa es que China es tan grande Si Hay varios Pero miren Como es la segunda lengua Más hablada Como segunda lengua Ok Si En muchos En muchos países Se habla por ejemplo Inglés Segunda lengua español Viceversa Pero es la segunda lengua Más hablada Como segunda lengua Además de que La hablamos en toda Suramérica Toda Centroamérica Parte de Norteamérica Por supuesto en Europa Y en partes de Estados Unidos El español cada vez Toma mucha más fuerza Y se posiciona Muchísimo más Que rico Que rico Poder tener este idioma Como nuestra lengua nativa Claro que si Y le voy a A tener el latico Porque mire Eran 10 mil libros De palabras rodantes Que se entregaron El día de hoy En las diferentes estaciones Como usted lo manifiesta En la estación Aurora Del metro cable Línea J En la estación Oriente Del tranvía En la estación Madera Y en las estaciones Santo Domingo Y popular del metro cable Línea K Ay metro No nos tendrá por ahí Unos reservaditos Ay sería maravilloso Que nos compartan Usted ha escuchado Ahora que estábamos hablando De ese orgullo Del español En muchas ocasiones Digamos que lo maltratamos Bastante Pero Hay una palabra Que se Digamos que se instauró Mucho en unas regiones Del país Y es Su merced Ay su merced Ay su merced Sí Sí Prácticamente Y vea Les comento Esta palabra Que es de la época colonial Si bien antes se utilizaba Digamos que se ha cambiado un poco Antes se utilizaba Era su merced Para referirse Los No solamente Acá en Colombia Sino digamos Las diferentes personas De América Latina A esas Digamos Amos O dueños Señores Españoles Entonces le decían Su merced Cambió de ser Una palabra De inferioridad O sumisión Para convertirse Por lo menos En Boyacá En una palabra Que ellos Adoran Porque se trata Para ellos Lo identifican Como respeto Empatía Y cordialidad Cambiaron las cosas A mí me parece maravilloso Porque es una palabra Como Yasmín lo dice Muy colonial Y que viene Para mostrar respeto A las personas Que eran superiores Que viene incluso Con un Un pronombre Que ya ha desaparecido Mucho de los usos Latinoamericanos Por lo menos Que es el Vosotros Entonces era Estaba a vuestra Estaba a vuestra merced Esto es para vuestra merced Sí Haciendo referencia A que era para una persona Superior Y uno estaba a merced De lo que se fuera A disponer Empieza a migrar Y se convierte En su merced En su merced Ya es algo coloquial Claro que sí Y además Sí señora Porque lo identifican No solamente en Boyacá Sino también en Cundinamarca Y en la capital del país Que es Bogotá De hecho Hay una forma Muy particular Y muy bonita Que decían Bueno para que usted No se meta Ni en la parte protocolaria Ni en abusar De pronto De la confianza O el irrespeto Para otras personas Utilice su merced Porque no se embala Por géneros Termina en E Suena bonito Es muy sonora Esa palabra De su merced Y además Queda bien Para muchas personas Como le digo Es de amabilidad De respeto De cortesía Y de afecto Vea ya que ya Desmín trajo Esto a colación Y ella no sabe Que yo voy a hablar De esto Pero les voy a contar Una pequeña anécdota familiar ¿Cómo les parece Que mi abuela paterna Falleció ya Hace casi nueve años Y en algún momento Estábamos revisando Un libro pequeño Que ella cargaba consigo Siempre en su mesita de noche Que se llamaba Mi vida Y ella ahí Tenía un resumencito De lo que era su vida Cuántos hijos tenía Sus nietos Los padrinos De sus hijos De sus nietos Era impresionante En una parte En la que habla De los padrinos Ella habla Padrino El señor No sé Pedro José Madrina Misia Mercedes No sé quién Con el término Misia Que es otro término Muy colonial Que comienza a migrar Y ya empezamos A referirnos A las personas A las que les tenemos Respeto Como ella es Misia Eduvina Ella es No sé Misia Rocío Era una forma Muy bonita En la que nuestros abuelos Se referían también A las personas Con respeto Que eran De su alrededor Claro que sí Además porque es que Nosotros decimos En estos tiempos Digamos de tantas redes sociales Que muchas de las conversaciones Han ido desapareciendo Ya es más fácil Conversar a través del Whatsapp O del chat De Messenger O de Instagram Que hablar personalmente O referirse Digamos que sacar el tiempito Patintear Y mejor dicho Echar ahí Mucho cuento Sí Pero hay otras palabras Que nosotros Las hemos venido incorporando Por ejemplo Como parce Bueno Que parce Y el origen Es brasilero Ah sí No sabía Yo pensé que me iba a decir Otro origen Que el compañero De cama Ah sí sí Por lo general Decían mucho Que parce O parceero Era compañero de cama Pero finalmente Digamos que su origen Fue en Brasil Y era más de parcela O sea de una cuestión De como de colindar Ser vecinos Por así decirlo Ese fue como el origen Acá nosotros lo adaptamos A una jerga Mucho más popular Y más digamos Que acá en la región Veja Nos tenemos que ir A un corte de comerciales Pero nosotros Quisimos preguntarle A la gente Que jergas reconocían Sobre todo muy paisas Les propongo Vámonos a un corte Pequeñito Y lo vemos Y lo vemos Me parece Sí Muy bien Ya regresamos entonces Por eso a todos Le ponemos gracia Y un poco de sabor De color Y de amor Bueno y a ver Porque es que yo Si realmente quiero Ponerme en sintonía Con la gente Que nos ve Que está en las calles Y que tienen Muchas palabritas Que de pronto No las tenemos nosotros Y es de esa jerga paisa Además que los paisas Hablamos de una manera Muy particular Y yo creo Bueno que gracias A muchas producciones Audiovisuales Se ha hecho muy popular Esa forma En la que nosotros hablamos Y ya se empieza A ser más conocido Pero de que hablamos Con nuestras Con nuestra jerga propia Lo hacemos Y además Y además porque es que hay Otra cosa muy particular Que nosotros Yo creo que en muchas regiones Pero por lo general Uno dice Vení Aquella cosita Pásame ese cosito Esas medidas Esas cuestiones de lugar También las utilizamos Nosotros muchísimo Y ahí se van Tergiversando de pronto Nos hace una capacidad De crear adverbios Y De inventarnos Es que si la RAE Estuviera acá Ese librito Sería un poquito más grande Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que habla La gente En las calles Cuál es esa jerga paisa ¿Cuáles son de pronto Esas palabras Esa jerga Que identifica a los paisas? Que verra, que era ome Oh, sí El pues Indiscutiblemente El pues No, pues Está el pues Ave María Más que todo El parce Yo no soy paisa Soy baguereño Y siempre les escucho Muchas jergas Populares Que en otras partes Diferente A mi tierra Aquí dice Uno es parce Y en mi tierra Dice uno Amigo Y no entiendo Siempre decía Que por qué parce Y un médico Donde yo trabajo Me decía Que parce Significa amigo de cama Entonces Que a uno como A todo hay que decirle Amigo de cama Pero yo quiero decir Que el parce Es cortesía de Juanes Juanes Lo siento Pero Posicionaste Además Que era Toda una construcción Gramatical La que venía Con el parce Porque casi siempre Esperábamos a Juanes Es decir Una mega Palabrota En sus conciertos Bueno Dos mega Palabrotas Porque la estaba Pasando muy bien Hijo de madres Y eso era lo que uno Quería escuchar de Juanes Además Recuerdo con mucho cariño Una campaña Que tuvo Bueno no campaña Pero si Que estuvo hablando mucho Del parce Y de la arepa De la arepa E incluso arepa Lo convirtió En una sigla Que era Antioquia Representa Esperanza Paz Y amor Y ese me gustó Maravilloso Era super lindo Muy novedoso Y si la volvemos A poner de moda La arepa A mi esa me parece Super bien Y además Porque es que nosotros Tenemos un conflicto Pues con Con todo lo que nosotros Consumimos En cuanto a alimentos Y en muchas ocasiones Uno dice Bueno Más paisa Que la arepa Más paisa Que la arepa Y nuestro collar De arepas Pero me gustan Esas siglas Que él sacó Eso me parece Muy interesante Ahorita Detrás de cámara Nos decían Conciampirular Ay ese si es El coloquialismo Por naturaleza En todas las casas Conciampiruleme Aquella cosita El conciampirulo Este que estaba allí El conciampirulo Sirve para darle Nombre O incluso Para que solucionen Cosas Total En todas las casas Funciona como pronombre Funciona como verbo Funciona como adverbio Funciona como adjetivo Está Conciampirulado Tan lindo Si Si no Es que funciona En serio Funciona Pero obviamente No es una palabra Que exista Yo no sé Si en otras partes Del país Tienen el mismo uso De conciampirular Pero por lo menos Si es una palabra Que nosotros acá Escuchamos constantemente Aquí ya para cerrar El tema Yasmín Muchas veces Se mide El nivel de educación De las personas En cuantas palabras Puede utilizar En un día El promedio Infortunadamente No llega a las dos mil palabras Estamos cortos de palabras Y eso demuestra Creo yo La falta de lectura Pero ustedes me dirán Pero yo leo el celular Todo el día Exacto Precisamente por eso Porque como estamos Acostumbrados a textos rápidos Es más El mismo celular Ya nos da la opción De sugerirnos Qué palabra usar Ya se nos está cortando Creo que nos falta Un poquito más de lectura Por esa parte Claro que sí Y además Mirando que Digamos que Medellín se sitúa Dentro del ranking nacional Como una de las ciudades Que más lee Y eso ya es de preocupar Porque uno dice Bueno Somos las que más leemos O estamos en ese ranking Sí De Colombia Dentro de las ciudades Que más lee Sin embargo el vocabulario Sí es muy pobre Es pobrecito Bueno Ahí tenemos un reto Un reto Pero grandísimo Y de hecho Sabes que André Deberíamos de empezar A mostrar No sé si es una cuestión De viernes De esas frasecitas Bonitas O por lo menos Palabras raras O como así Que cuestión de viernes Y es martes No No sé si pueda ser Implementado Para los viernes Listo Ahí lo dejamos Chuleado Perfecto Revisado Se tenía que decir Y se dijo Perfecto Otro día O digamos que otro De los hechos Que se estaba reconociendo El día de hoy Era el día sin carro En muchas ocasiones Y por lo menos Hubo una cabalgata En el parque del poblado O por ese sector De la avenida del poblado Que muchas personas De una manera creativa Yo no sé si iban Para los trabajos O si iban para otra parte Pero salieron en sus caballos Ahorita en otro programa Le vamos a dar más La información De esa cabalgata Pero el día de sin carro Y sin moto Yo creo que funcionó Vea se lo voy a responder En paisa De que berraquera Que berraquera Pues uno como parquea Un caballo Deja que tan interesante De que gente tan guapa Que salió Salió con un caballo de fuerza Muy interesante Por lo menos Por lo menos Y eran varios De todo se vio Pero vea En el día sin carro Particularidades Empezó a las 7 de la mañana Por lo que los trancones A las 6 de la mañana Fueron apoteósicos En Medellín La gente madrugó La gente sabía Que le tenía que madrugar El metro no estuvo tan mal El metro estuvo muy bien Quienes somos usuarios del metro Por lo menos Me fue súper bien A las 7 de la mañana Bicicletas A usted que es bici usuaria ¿Cómo le fue? Muy bien Muy bien Había digamos que dos puntos críticos Uno que era por Ancón O es por ese sector de Ancón Porque estaban con trabajos En la vía Entendible Y lo otro Un choque muy simple Yo lo vi muy simple Porque le estaba tratando De ver la bolladura A alguno de los dos carros Y no se la vi Que fue a la altura De Mallorca Un poquito más allá Pero el trancones Empezaba a sentirse Desde Sabaneta Yo no sé Vea Yo sigo A ver Me voy a organizar las ideas Sí, por favor El día sin carro Fue instaurado Por un decreto Municipal ¿Cierto? Es un acuerdo municipal Ya fue instaurado Se va a celebrar cada año Eso no va a cambiar Pero tiene que ver Con lo que sucede De contaminación ambiental En esta temporada de contaminación No O es simplemente Conmemorativo Por el día de la tierra Ahora Esta mañana Todas las estaciones Incluida Barbosa Que no suele estar Dentro de lo que Miramos Porque casi siempre Llegamos Es hasta Girardota Incluida Barbosa Todas en verde Menos cuatro Y las cuatro Que estaban en amarillo Estaban ahí Cerquitica al verde O sea Las estaciones La calidad del aire Por lo menos Antes de las siete De la mañana Estaba perfecta En Medellín Estaba maravillosa Hombre ¿Qué nos estarán Queriendo decir? ¿Será que se aceptará Ese De un día? Venga No sé A nosotros Los televidentes Sé que a veces Nos dicen que nos vamos Mucho con el tema De movilidad Pero es que el tema De movilidad Es algo que nos afecta A todos Porque todos tenemos Que llegar a un destino De trabajo O porque si usted Es amada Se tiene que ir a mercar O por alguna razón Usted se va a ver Impactado por los temas De movilidad No sé si entonces El pico y placa De un día completo Va a funcionar Porque reitero La gente madrugó Tremendamente Para llegar antes De las siete De la mañana El metro estaba perfecto Ciclovías funcionaron Incluso La alcaldía de Medellín Por lo menos Desde la municipalidad Yo no sé Si a usted le tocaron Yasmín Pero pusieron unos Puntos de De hidratación No me tocó Ni uno Pero Yo lo quería Lo anhelaba Mentira No me tocó Ni uno Ni uno Ni uno Pero de pronto Pues si estaban Ubicados en otros sectores Por donde yo no paso Pero me parece Muy interesante la idea Yo no tenía Yo no sabía de eso Y tener Vías seguras Los llamaron ellos Si me ponen una En San Juan Queridos alcaldías Por aquí Ojitos Si me ponen una En San Juan Hombre Yo me vengo Mucho más tranquila En bicicleta Creería O esperaría que sí Sería más interesante Si esta dinámica La pudiéramos implementar Yo creo que sería Ganadorcísimo André Pero tú que conduces Digamos que Cuántos días Sin carro Y sin moto Estarías Presta A Digamos que A soportar O a tenerlos Durante el año Con cuántos días Estarías tranquila Pero es que yo no me siento Tan afectada Entonces no puedo dar Esa respuesta correcta Por varias razones Primero porque Como le dije El metro A mí me tocó perfecto hoy Pero normal O sea fue un día más Mucha gente Claro que sí Pero no se hizo Por ejemplo La congestión Que sí se hizo Durante la contingencia ambiental Que en la contingencia ambiental No cabíamos O sea fue tremendo En este día sin carro Funcionó perfecto Me parece que funcionó perfecto Condiciones que tenían Los domiciliarios Pudieron seguir trabajando Entonces me parece que El transporte O por lo menos Los trabajadores No se vieron tan afectados Los servicios de emergencia Los servicios Siguieron funcionando perfectamente Entonces Yo soy No sé si soy un caso particular O soy un caso aparte Pero a mí Me parece una medida Que me funciona perfectamente A mí No sé Las otras personas Que vivan solitas Que no se habían podido transportar Yo ahorita estoy en una encuesta En mis redes sociales De cómo les fue mejor Si en bici o en metro Y alguien me respondió En carro ¿Cómo hiciste? Voy con 100 trabajadores Tengo una buseta Le funcionó perfecto Pero maravilloso Claro Porque se está transportando Por todas partes Tiene cupo completo Están ahorrando combustibles Maravilloso Y le está beneficiando A varias personas Eso a mí me parece muy positivo Como lo digo Yo adoptaría Eso sí Varios días Digamos que por ahí Que se hagan cuatro al año Cuatro días sin carro A tres meses Sí Podría funcionar El asunto es que yo no soy conductora Eso Entonces Uno habla desde lo que a uno le beneficia Pero sería muy interesante Yo he sido de las que dice Que Medellín no es pedaleable Pero Y si sí lo es Yo digo que si es pedaleable Hay obviamente Unas lomitas Que solamente los berracos Son los que se las suben Todos los días Pero se podría generar esa cultura Yo digo que le podríamos inyectar Un poco más Vea Por lo menos Para que la gente En ese valle Puedan funcionar mejor las cosas Tengamos algo Hagamos algo Tengamos esta conversación Con personas que vivan en Buenos Aires Con personas que vivan en San Javier Que vivan alto Que nos puedan decir Que tan práctico o no Es estar en bicicleta en Medellín Porque en ese sentido Entonces en Cicla Viene a funcionar bien Si ellos bajan Y la toman aquí Ya en el Valle Valle Puede funcionar muy bien Eso es una discusión Que vamos a tener Próximamente Y aparte porque es que No saliéndonos O mejor dicho Ya para concluir El tema de movilidad Y el día de sin carro Y sin moto Pues vamos a ver Uno de los ejemplos De cómo se sumaron A esta iniciativa Un municipio Como es Copacabana Y le voy a decir Por qué traemos A colación a Copacabana Porque se llevó a cabo Con total normalidad Estuvo muy Digamos que la gente Muy presta A dejar Sí señora Vea Limpiecitas A dejar los vehículos En las casas Y aparte Porque es que La administración municipal Se sumó Con diferentes estrategias Viales Para que le Digamos que se le entre Un poquito más La cultura de la movilidad A las diferentes personas Ellos empezaron a hacer Unas actividades Con agentes de tránsito A enseñar un poco Esa cultura Miren nada más Qué bonito De los pasos De cómo respetar Los pares De qué significan Las señales Porque en muchas ocasiones Uno dice Ve Este se sacó Ese pase En un paquete de papitas Porque la verdad No cumple ni una Ahí le están enseñando Desde muy temprana edad Las diferentes señales De tránsito La forma en como Usted se debería Digamos que comprometer Con las personas Que están en la vía Y bueno Ese fue un ejemplo A seguir Y ojalá Lo sigan implementando En los próximos días Que no sea una cuestión Solamente de enseñar Por un día Sino por varios Yo quiero despertar La polémica Antes de que nos vayamos A comerciales Eso Hágale pues Y si el día sin carro Fue un día cívico Me voy a explicar ¿Cómo así? Sin ir a trabajar Sí Eso es una maravilla Y me parece Que resuelve Muchas inquietudes Que tengamos dos días Sin carro Que son Al año Tenemos dos contingencias Ambientales Perfecto Que ya sabemos Que es en el cambio De temporada De seco a lluvia Y de lluvia a seco Son dos Y si es un día cívico Porque es que el problema De muchos Es trabajar No trabajar ¿Cómo voy a llegar? ¿Con quién me voy a ir? ¿Se va a saturar el metro? El metro no se saturó Quiero aclarar Pero 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 Y si fuera día cívico ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en los trabajos? Sí Yo no sé si usted escuchó La vocecita de la conciencia Pero eso a mí me huele A paseo Andrea Sierra Usted lo que quiere es descansar Si dan esa gabela Yo me sumo al paseo Y al descanso Pero bueno Ojalá Podría ser Es una solución Hacemos un día cívico No sé qué tanto le gusten A los empresarios Pero bueno Ahí vamos Nosotros nos despedimos De ustedes Un momentico Chiquitico Porque venimos A ver si resucitamos A Juan Gabriel O no Bendito Dios Bendito 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 Ave María Pues El pues Como hablamos de rico Mejor dicho Los países hablamos rico Sí a mí me gusta Mi regionalismo Fue saliendo a flor de piel Pero 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 sabes que Por lo menos a mí me pasa algo muy particular Yo me hago mentalmente unas ideas Como que fuera la más neutra En el lenguaje Hasta que llegas a Bogotá Sí Y me dicen Pero llegó la paisita Y uno es Pero si yo no hablo así Ni arrastro así Ni digo a María Pues no sé Pero se me sale el paisa Yo como hablo de neutro Vea Andrea Yo sé que usted tiene hoy el gadejo alborotado Ya ya Y aparte porque es que el día de mañana Hay un evento especial en la ciudad de Medellín Y es el clásico Clásico El que usted va a ir Sí yo voy a estar presente Compórtese bien Voy a estar presente Por cuestiones laborales Básicamente por eso No mentiras Sí Mañana va a haber un día muy importante Mañana es el clásico paisa Van a jugar los dos rivales de patio Como se les llama Una final adelantada Le cuento Porque Yasmir me hace unas caras Es una maravilla Pero es que estoy hablando con una comentarista deportiva Por favor No mentiras Es un partido muy importante Se definen para los dos puntos Que pueden ser muy significativos Para que entren a la siguiente etapa Que es de los ocho Entonces Es bastante complejo Precisamente como es un clásico Y muchos van a querer ir Pues el metro sabe Que tiene que prestar condiciones especiales Desde ya Les vamos a contar Para que estén preparados Horario extendido del metro Desde hasta las 11.45 de la noche Además Van a tener la posibilidad De estar en estaciones diferentes Vea Los hinchas del Nacional Por ejemplo Van a poder entrar Solamente por las estaciones Estadio y Suramericana Y los del Medellín Santa Lucía Y Floresta La idea es que los trenes que aborda Cada hinchada No sean abordados Por la hinchada diferente Para que estén separaditos No nos pase nada Llevemos la fiesta en paz Hasta el final Entonces Bueno Van a ser bien Bien estratégicas Las medidas que va a tomar El metro de Medellín A razón De ese partido Que se va a jugar mañana En la ciudad de Medellín Fútbol en paz Esperamos que se pueda dar Sí Por lo menos Y que sea un buen ejemplo Hasta Digamos que por el momento Se han comportado bien Antes del partido Antes del partido Porque también hemos visto A través de Nos cogió la noche Hemos visto que se han dado Unas batallas campales Incluso con el arte de la peinilla O del machete Que nosotros conocíamos Oiga pero Sorprendentemente En pleno siglo XXI Nuestros jóvenes Son todos unos maestros De esta herramienta Del campo No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo Yo no sé Pero qué manejo O sea Ahorita estábamos incluso Nosotras molestando Y se le salió Tan ingeniosa A ella Que era Como la capoeira paisa La capoeira paisa Ustedes no los han visto Con esos machetes Bailando Lo más te parecen Practicando capoeira Yo pensé Que no lo ibas a hacer Andrés me encanta En algún momento Vamos a estar hablando También porque es que El machete Si es muy característico Digamos que esta tierra No sé si Si de varias zonas Me supongo que sí Porque obviamente Es una herramienta Para el campo Pero que acá Uno identifica A un buen paisa O esos campesinos Tradicionales Con carrier Con su Digamos su poncho Con su mulera Con su mulera Y de una El machete Y su peinilla Y su peinilla Porque es que A más de uno Qué pesar Les dieron Digamos que sus pelitas Con ¿Cómo se llama El surriago? ¿Cómo se llama La fondita? La vaina No porque el surriago Es con el que se lleva Las vacas Los caballos Ay no Dios mío Mejor pasemos De tema Por Dios bendito Venga Le parece si saludamos Que tenemos mucha gente Conectada Vea Nuestro hermosísimo Manito Que le tengo todo el cariño Del mundo entero Carlos Domínguez Saludos a este par De chicas hermosas Y también donde quiera Que esté Alex Pronta recuperación Alex Te extrañamos mucho Lucía Meguía También te extraña demasiado Que haces muchísima falta Ah mira En México Nos dice también Carlos Se utiliza el Dispense su merced Cuando se pedía Alguna disculpa Mira que interesante Dispense su merced Que bonito Me parece muy bonito Ese término Que lo compartamos Entre latinos Beatriz Elena Si nos está viendo Imagínate Beatriz Se nos enfermó Alexito Pero vuelve mañana Si todas las energías Bonitas están con él Para que se recupere pronto Y nos siga acompañando Y Lucica David Se conectó Y nos está viendo Y nos escribe por acá Que está muy conectada Con el programa Que rico contar con ella El día de hoy Claro que sí Muchísimas gracias A todas las personas Que se están tratando De comunicar con nosotros A través de la línea telefónica Vamos a ver Que es lo que está pasando Pero bueno Dejémoslo en stand by Por lo menos O por el momento A través del Facebook O de Instagram También estamos recibiendo Los comentarios Se lo decimos especialmente A Ofelia Gallego Que nos está escribiendo Por nuestro interno De nuestra cuenta De muy femenino En Facebook Gracias por estar conectada Con el programa Ofelia Te vamos a tener Mucha buena información Ahorita te vamos a escribir Para que miremos Que es lo que está pasando Con el teléfono Y nos puedas llamar Conversemos un rato Bien rico Nos cuentes De pronto Cuál fue tu libro favorito No vaya a ser alguno Por ejemplo De Marco Fidel Suárez Que tenía los cuentos Y fue muy conocido Por ser un gran literato Presidente al que La Fuerza Aérea Le tiene muchísimo cariño Porque él fue Al fin y al cabo Quien le apostó Tanto a la Fuerza Aérea Colombiana Claro que sí 100 años De la Fuerza Aérea Colombiana Y el día de hoy También se dio Un homenaje O digamos que Esta revista aérea En el municipio De Bello Conmemorando precisamente Ese aporte Tan importante Que hizo Marco Fidel Suárez Sí señora Hijo ilustre de Bello Como lo conocen En este municipio Del norte del Valle de Aburra Claro que sí Y menos mal Le pusieron Marco Fidel Suárez O por lo menos Marco Fidel Todavía es pasable ¿Usted qué nombre Le podría poner a su hijo? ¿Usted se basaría en qué? ¿En algún gusto particular? ¿O en qué? Sí Pero me parece un nombre Muy bonito de antemano No mija Ya no Porque me gusta mucho Un nombre de uno De mis libros favoritos Alicia Me parece un nombre Absolutamente hermoso Además que amo Este hermoso cuento De Alicia en el País De las Maravillas Y Alicia a través del Espejo Me parece que Mantenerle a los niños Abierta a la posibilidad De que lo imposible Es posible Y además Ayuda a ver el mundo De una manera diferente Es una muestra Bonísima Muy muy bonita Que lo posible Lo imposible sea posible Eso me sonó A pura trama de superhéroes Y a usted sí que le gusta Ay no me lo mencione Que ya se nos viene Ya se nos viene el fin de semana Vea lo que pasa Es que les vamos a contar El fin de semana Se va a llevar a cabo Uno de los estrenos Más esperados Del mundo cinematográfico Porque va a ser el lanzamiento De Vengadores Endgame O juego final Que lo hemos estado esperando Desde el lanzamiento De la anterior Infinity War Pues ya ya viene El lanzamiento Va a ser el jueves En la noche Madrugada del viernes Lo estamos esperando Y ha sido tanta Pero tanta La gente Que es fanática De esta serie De cómics De este universo Cinematográfico Que llevó su cariño Se ha mostrado Se ha mostrado Que digamos Que esa curiosidad Y ese amor Por el anime Y por todas estas películas De Stan Lee Los ha llevado A tal nivel Que les han puesto A muchos recién nacidos En el transcurso De este año Se ha visto más que todo Como esa inclinación Pero que desde 1980 Empezaron a ponerle Nombres de superhéroes A sus propios hijos Pero es que Usted se imagina Uno ir a hacer la matrícula Para la universidad Y poner nombre completo Hulk Restrepo Hulk Restrepo Toro Rodríguez Pues no sé Tor Sierra No, Toro Valle Pues eso no Eso quedó como Toro o Valle No sé Una cosa rara Vea, le voy a comentar Nombre compuesto femenino Falcon Desde 1980 A 2019 Se han Digamos que Identificado Los siguientes Tony 95 personas Steve 79 Ay Bruce 24 Hombre Porque bueno El Steven ya había llegado Pues el Steven ya lo conocíamos Ya sonaba Volvió Listo Pero un Bruce Es más Como escribe en Bruce No pues es que Mejor dicho Ahí empezamos a ver La cantidad de ingenio Y creatividad Colombiana En el nombre de los registros Precisamente de sus hijos Esto ha estado pasando Yo quisiera saber Cuál va a ser la reacción De Andrea Cuando vea esa Tan anhelada O tan anhelado estreno Y a ver cuántos De ahí en adelante Empiezan a ponerle A registrar a sus hijos De esta manera Con el nombre Oiga porque es que había uno Que era como Hulk Falcao Hulk Falcao Hágame el favor O sea Vamos a mezclar acá Caídolos con ídolos Con ídolos Pobre muchacho Pobre muchacho Y menos mal Fue Falcao No sé Otro nombre de futbolista Así bien exótico Que hubieran hecho Esa combinación Mejor dicho Nos vamos a desprender Un momentico Nada más Solamente Solamente Un cortico Corte comercial Y ya regresamos Pues aquí mi hija Nos van esperotallando Porque se nos está acabando El tiempo Así de sencillo ¿Cuál fue el cuento Con Juan Gabriel? ¿Revivió? ¿Lo van a revivir? ¿Por qué están mencionándolo? ¿Por qué AMLO Que es el presidente de México Lo está tocando nuevamente? ¿Qué fue lo que pasó? Usted es la que tiene la noticia Pero todo Todo se remonta A que el presidente de México Vino a hacer unas declaraciones Súper extrañas De una carta que le llegó Sí Del manager De Juan Gabriel Pidiendo un favor La cosa más extraña Del universo entero Pues a ver Sobre todo Porque estamos hablando Alma bendita De una persona De una persona Que ya falleció Sí Con un reclamo Muy particular Sí Y además porque es que Según lo que manifestaba La carta de este Del manager De Juan Gabriel Es como pidiéndole Casi que un permiso O autorización Al presidente Para que él vuelva A tener apariciones ¿Para que quien vuelva A tener apariciones? Juan Gabriel ¿Cuál Juan Gabriel? Pues digamos que Sus presentaciones Las que quedaron grabadas La verdad no entiendo Muy bien Porque eso sí fue Bastante particular Sin embargo Escuchemos Que fue lo que pasó Lo que dio De referencia Amlo Que es el presidente De México Se acercó a mí A una persona Que me dice Que Él Sabe Que Vive Juan Gabriel Y me entregó Pero Hasta ahí Nada más No puedo decir Más No Hay Elementos Que prueben Nada Vamos A Dar Como Hecho De que Vive Por sus Canciones Por su talento Ay Dios mío Si ve Él quedó igualito Que nosotras No O sea Vive Con sus canciones Vive con su talento Pero sabe que Yo creo que Esta es la segunda vez Que escucho ese rumor Que dicen Que Juan Gabriel No está muerto Sino que está por ahí Vivito Y además Que tiene su parranda Montada Yo esperaría Obviamente Que eso no sea real Pero que si viva En el corazón Y en toda la fanaticada Que lo anhela Y obviamente Lo extraña AMLO Quedó Mejor dicho Como Ah Como así Plop Como diría un cómic Plop Quedó Plop Los que no están Plop Quienes son Ay quienes son Yasmín me está corchando Yo la estoy corchando Completamente Pero es que usted es la que me da Toda la información De los movimientos Musicales Ya Ahora si Nosotros estábamos hablando En días anteriores De una canción Muy bonita Con nombre Medellín Bueno una canción Bien particular Porque era uno De los cantantes paisas Que más queremos Del que estábamos Hablando ayer Porque rompe Las redes sociales Con la cantidad De seguidores Que tiene por lo menos En la plataforma De Instagram Y es Maluma Resulta que ya los dos Madonna Y Maluma Compartieron en sus redes sociales Adelantos de lo que va a ser Su más reciente Video musical De la canción Medellín Que interpretan Los dos Y que ya Nos están matando De ansiedad Por saber De que se va a tratar Porque es un dúo Que estábamos esperando Nunca nos imaginamos Que las estrellas Más importantes Del pop Hicieran estas uniones Con las estrellas En este momento Que están sonando Tan fuerte Del género urbano Lo estamos viendo Con varios casos Daddy Yankee Ya está con Katy Perry Ya estamos viendo A Maluma Con Madonna Ya veíamos también A Beyonce Que lo hacía también Con J Balvin Mejor dicho El género urbano Se apoderó del mundo Hasta del género del pop Claro que sí A mí me da la curiosidad De por qué En esta ocasión Madonna está Con el ojito tapado Ella es una artista ¿Será que tiene algo que ver? Mejor dicho Ahí estamos muy pendientes Y además Porque es que A esta canción Ya le salió parodia Ya le salió parodia Acá tenemos de todo Bien por nuestros comediantes Totalmente de acuerdo Muchísimas gracias Por habernos acompañado André quedó como Me voy a despedir Como se está despidiendo Nuestro coordinador El día de hoy Chao a todos Yo creo que uno Tendría que hacer así Para que no se le mueva Tanto el brazo de tía Ah, perdón Sí, así Informativa Con todo lo que pasa En nuestra ciudad Y en todo el Valle de Aburrá Chao No se le mueva Gracias por ver el video.